Un meme de Gerardo Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba y es el coordinador de los CDRs. Nos dice, los ciudadanos de Estados Unidos tienen prohibido fumar tabacos cubanos, beber ron cubano, usar medicamentos cubanos, hospedarse en hoteles cubanos, bañarse en playas cubanas, porque los cubanos no son libres. ¿Entienden, verdad? Y otro meme, que está muy bueno, dice, ¿por qué un imperio le da miedo permitir que un pequeño país trate de mostrar libremente si su sistema funciona o no? ¿O no funciona? Y entonces el meme, en el meme aparece una persona que trata de ahogar a otra. ¿Ves? No puedes respirar. Tu sistema no funciona. Y hay un... Y están los odiadores, una especie de rata aquí, que son todos estos de los que hemos hablado mucho, que dice, ríndete, ríndete. Le dice Cuba, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, es lo que está pasando de hace años. O sea, todas las dificultades que tiene el país para avanzar, para desarrollar el camino propio escogido por la inmensa mayoría del pueblo cubano, tiene obstáculos. Obstáculos, hay obstáculos enormes de la guerra impuesta de forma ilegal por una potencia imperialista como Estados Unidos. No estamos hablando de algo menor. Entonces, los medios, a sus servicios, se dedican a atacar y a denostar y a etcétera, etcétera. O sea, el comunismo, todo enfocado al comunismo, eso lo ha hecho siempre. Por eso, Estados Unidos, el mayor terrorista de la historia y el más criminal y más sanguinario de la historia, con ese pretexto que ya está muy gastado, ha bombardeado países. Con la idea, han bombardeado, han incluso generado o organizado golpes de Estado contra gobiernos soberanos, países soberanos y gobiernos soberanos, incluso que han sido electos con el esquema imperial, el que ellos imponen, ¿no? La democracia burguesa, clasista. Bueno, aún así, han perpetrado golpes de Estado contra esos gobiernos. Los ejemplos están en la historia, no hace falta volverlo a mencionar ahora. Pero también le ha servido para bombardear países. Por la idea, Camboya, por ejemplo. La idea de que, para que no se extiende el comunismo. Esa es la gota, para que no se extiende el comunismo. Y así han tenido una trayectoria absolutamente criminal y absolutamente condenatoria. Hay un artículo que recomendamos a nuestra audiencia de Heraldo Cubano y de Artur González. Heraldo Cubano es el blog de este militante, vamos a decir, de la revolución cubana que se titula ¿Quién dice que el bloqueo no existe? Y él suele acercar a sus lectores y lectoras algunos pasajes de la historia y el contenido de algunos documentos desclasificados de Estados Unidos. De esos pocos documentos que de vez en cuando desclasifica sobre, en torno a la guerra contra Cuba. Claro, hay miles y miles que no conocemos, donde hoy en día nos enteraríamos exactamente de la estrategia que tiene hoy el Departamento de Estado. Pero no, seguro que no difiere mucho a lo que voy a leer, que es de hace años y que esto sí ha sido desclasificado. George W. Ball, subsecretario de Estado, 6 de febrero de 1964, se dirige al presidente Lyndon Johnson en un estudio que, ya digo, está desclasificado con 19 recomendaciones para... contra Cuba. De las cuales voy a leer solo cuatro, para no extendernos. Intensificar las presiones a todos los niveles del gobierno sobre países que mantengan relaciones comerciales con Cuba para imposibilitar el comercio de artículos vitales para la economía cubana y que no realicen compromisos a largo plazo para comprar el azúcar de Cuba. Pero el bloqueo no existe. Hacer un intento enérgico para promover un acuerdo multilateral con otros países para restringir las ventas de artículos vitales a Cuba. Presionar diplomáticamente a los gobiernos de la OEA para que aprueben resoluciones contra Cuba dirigidas a imponerle restricciones comerciales. El bloqueo extraterritorial ya en aquellos años, ¿eh? Sin ley, Helforto. Exigir mayor control de los artículos producidos por empresas norteamericanas y sus sucursales para impedir su adquisición por Cuba. Bueno, es que hay que decirle a los que nos ven, a las personas que nos ven, que eso fue en la administración de Lyndon Johnson, que fue vicepresidente de John Kennedy, asesinado, y asumió en la presidencia y ya implementaron eso. Ahí es una parte que está, o sea, esto que has leído está conectado, enlazado, con el famoso memorándum del tristemente célebre Lester Mallory, que expresa claramente, yo creo que eso hay que volver a que la gente se dé cuenta de que esto no es de ahora. O sea, este memorándum es el que diseña la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial contra Cuba. Es lo que se está aplicando y lo que viene aplicando Estados Unidos, de pocas variaciones, buscando esa, o sea, la derrota, la revolución cubana, buscando el objetivo, y eso lo planteó también Obama, o sea, otra política diferente, pero el mismo objetivo, que es restablecer el dominio neocolonial en Cuba, apoderarse de Cuba, en una palabra, y, a su vez, derrotar ese ejemplo vivo, que lanza Cuba hacia otros pueblos del mal llamado Tercer Mundo. Entonces, desde Johnson, desde Johnson, que es increíble, no había Ley Helburton, no había Ley Torricelli, no había este otro... No se había creado ni el Partido Comunista de Cuba todavía. O sea, no se había unificado años 64. Ni siquiera eso. Y no solo que cuando comenzaron, hay que decir, cuando comenzaron toda esta injerencia y toda esta creación de actos terroristas diseñados para acabar ya en su inicio con la Revolución Cubana, hay que hablar algún momento de la Operación Mangosta, donde incluía el asesinato de los principales dirigentes de la Revolución Cubana, empezando por Fidel. Bueno, todo esto antes de que Cuba tuviera vínculos y relaciones con la Unión Soviética. O sea, que no se puede, aunque en el tiempo histórico, en el tiempo histórico dice, bueno, está diseñado, está dentro de la Guerra Fría, pero no, esto tiene que ver con otra cosa, son pretensiones que vienen incluso desde el principio del siglo XIX. Bien, entonces, no tenía vínculo con la Unión Soviética y ya se estaban desarrollando, implementando acciones de guerra contra Cuba, para que después digan que no, que las justificaciones que han venido después son justificaciones... Ha ido cambiando, además. Ha ido cambiando, pero no tiene... Ahora son los derechos humanos, derechos humanos que ellos se los pasan por ahí. Sí, sí. Pero bueno.